Y que aquí nos vemos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Ok, esta vez Estamos jugando la campaña de Resident Evil 5 Nos quedamos en el episodio 2, 1 Y vamos a ver como nos va A punto, si, gracias Tengo un vago recuerdo de un vato de una sierra Pero no me acuerdo en que capitulo me topo con ese wey Ok, una ametralladora Ah, pero ya la compre wey, que pedo No, mira Ok Más balas Las cuales le hacen falta a la vieja, a mi no Escopeta Miren el cofre Dineros, dineros, dineros Muchos dineros Para comprar mis quemelos Balas Más balas Ok, creo que Ahí está Qué vieja borazada Se llevó todas Ok, ya ni nada Bueno, vámonos Se está poniendo cabroncita esto Historia de Resident Evil No la voy a leer Si la quieren leer, ponganle pausa y leanla ustedes Me da hueva Ok Oh, shit Ey Levantate Le doy el pie, le puedo dar el pie Ah, ah Ah, puto Yo creo que no tengo balas Abajo Aquí tengo que tener cuidado Porque si no Voy a reventar con una mina Y sotón al suelo, hijo Quítate Ey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Carajo Este vato Empeñado en subir la escalera Ahora la subo yo Y la bajo a huevo Es que me había fijado que había aquí Balas Ok Estas balas Uy Pendeja ¿En serio? ¿Por qué él ahí ya no la hacen inteligente? ¿Por qué? Añítase Spray Ven Che vieja Áralo Uy Ok Hijo de puta Suéltame 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 Vamos con esos perros, güey Me dejaron ni cambiar de arma Estos vatos Qué pedo Eran tres A mí no me engañan ¿Cómo que es? Mmm Maldito control Tiene la palanca Piteada Ok What the fuck Qué pedo con esos perros Esas madres Me pueden matar de un Una sola mordida Si de por sí La IA Este Reacciona lento De aquí a que me salve Pinche Sheva Ya voy a morir Ey Ey Ok Sáquese Más balas Y por aquí Ah Más balas No se me olvida Nada ¿Por aquí qué hay? No mames ¿Qué es eso? No Es un gordo Es un gordo Ahora le escuto Acércate A la puta Ven eso Mete combos Mi compadre Street fighter Ah ya lo maté Huevo Se va todo un madrazo Me bajó media vida Y por qué no te Caes Carajo Hoy La madre ¿Qué por qué le se mato? Yolo Pues me muero Este güey Dinero Ya no hay nada No Vámonos Cuando se le antoje A Sheva ayudarme Este No pinche perro Bueno el perro es paciente Por lo menos Se la guía Se la guía Por lo menos nos esperaba Que abriéramos la puerta Ese perro tiene modales Y ya me acordé A ver esta vieja Ah no Pero son dos rojas Aquí ni nada No Ya que a ver Ya me acordé De esto Aquí lo voy a necesitar Ok Puntería No me falles Ahora Ok ¿Qué pasó? Bueno Si mi compadre Se muere solo Por mí Mejor Espérense Cabrones Ok Ok Uy ¿Por qué le estoy disparando desde aquí? Esta huevo No puedo pisar Ok Un huevo Un huevo Un huevo Ahí está Vaya dejaron Parecían piñatas Esos cabrones Dejaron un chorro de cosas Creo que voy a llevar munición de pistola Ok Esto se lo doy Y dame balas Ok Y tú jódete Estos mangas tienen esa ametralladora No miren Escopeta Fuck ¿Tengo que hacer esto rápido? Rifle Vámonos Ni nada No Vámonos Ay Ese barril me da hueva Vámonos No tengo tiempo Punto de control Esta madre está muy encerrada Cuidado La madre con los perros Güey Mames Con los perros Ni siquiera me dan tiempo Oh Hay perros de diferentes tamaños Creo que esos son los que le pueden abrir el hocico Creo Vamos a seguir Más balas de escopeta Huevo Es lo mejor que me pueden dar hasta ahorita Balas de escopeta Ah Si son balas de pistola Tampoco es pedo ¿Verdad? Pero Prefiero de escopeta Si donde nos llevará este pedo Guardando Aquí me acuerdo Exacto Qué chingados Eso Qué es esto Güey Ay Qué pa madre Suéltame ¿Cómo es? ¿Por qué hacen cosas que te puedan agarrar? Carajo Ey 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 Se me sienta A huevo Qué posibilidad Había que le volar la cabeza Y salir a esa madre Rompete Ahí está Por favor Más perros No Ah no Ya no Ah mira Son ratas Son niños ratas ¿Dónde está Willyrex? ¿Dónde está Vegeta? Alguien está aquí Mi compadre Ay Los tomates no tenían nada ¿Y ese vato qué? ¿Qué onda, carnal? Oye Pero si Una llave Oye ¿De dónde sacaste esas balas? Miren Hierba roja Más hierba roja Ahora Ahora no te escopeta, huevo Gracias Ok Morí empalado Ok Siento, carnal Pero yo lo necesito más que tú La llave del puerto Vámonos ¿En serio? Estamos rodeados Ya no hay nada aquí Por Ay mamá A ver cabrón Nadie le pega a esa vieja Más que yo Eh, eh, eh Bitch Sáquense De Aquí Ok Eso los voy a agarrar Ahí ya Esto es mío Vámonos Vámonos Ok Negro No te aparezcas así No suelto nada A ver Según yo Por aquí Ah, vámonos 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 No tengo balas suficientes Para matar a esos güeyes Según yo Por aquí Ahí está la escalera Pero Por aquí había una piedra Según yo Ay, carnal No, güey ¿Dónde está esa pinche piedra? Uy, güey No mames Que no está Aquí está Luego Ok Vámonos Ahora sí Ay, a huevo Qué buen madrazo Le metió Sheva Ok Vámonos Negra Que aquí asustan Qué van a ganar ¿Cómo andas? Güey Vámonos Ah, güey Balas de escopeta Eso quería Sí Tengo bloqueada De cuchilla Ahí me fijé Había un Un barril aquí Aquí enfrente Ah, ¿es en serio? Ok Bien Bien Me había dejado Balas, güey Un cuchillo tan torpe, güey Vámonos Uy, le detuve Uy, le detuve A huevo Güey, le ayuda Güey 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 Ah, pinche murciélago castroso Güey, güey Pues pedo mío Pues pedo mío Qué loco, güey Vi que algo había brillado ahí Ay, cabroncitos Voy a tomar el oro y me iré Gracias Vámonos Vámonos Me va a dar las vat Pues córrele, güey Gracias Ahora sí, vámonos ¿Saben qué? Uy Estos cabrones A ver Para abajo Estos vatos, güey Qué bello Ahí está El huevo Planta verde Agarra la construya Esa madre Y vámonos La granada Que gasten Estos vatos Ahí está Qué es esto Güey ¿Por qué Cumple esas cosas? Agárrala tú Me están dando las armas Que acabo de comprar Güey Vámonos Güey 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 Que me están dando Muchas balas de escopeta No me gusta Listo A ver a dónde nos llevan Esta misión está muy larga Qué pedo Güey A huevo Suéltame Suéltame Ven la mirada del negro Me quiere violar Güey Oígame No Oígame No Chico Oígame No No es que chico No No chico No ¿Saben de qué ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? Que esa sierra Es de la que trae el vato Y no me gusta Eso significa que ya Ya nos va a tocar Enfrentarnos contra el cabrón ese No No mames Se estrelló Kirk huevo que se sienten, dije, uy 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 espérenme espérenme, gracias, ahora si, tengo huella atrás, no lo sabía, money 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 ok, no lo puedo agarrar y no, a ver aquí vamos, y porque no la pateas como todas las demás, típico, voy a recargar esto, oh que tu maldita palanca, la odio, culey, culey tu, vámonos, párquese, ok, denme balas de algo importante, ah bueno, sniper y aquí que aquí que, oh, ayudar al solto ah, su pinche, ey, estas viendo que estoy huevo, chico, puto voy, 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 ay cabrón, voy mames, no me acordaba de esto ok, señor, a usted ya lo había matado, que no recuerde huevo, chico ahora bájate, no, yo creo ay, siguen subiendo estos vatos no les alcanza a dar, comare creo que desde aquí sí ahora sí ya me lleva ya se bajó sí, vámonos it's open voy la roja ahora sí, ok vámonos saquese exacto vámonos, vámonos vámonos aquí había algo ah, una, una granada bueno peor es nada vámonos de aquí vámonos de aquí ¿ya se acabó? uff ya llegó tu tío quítate pendeja quítate pendeja huevo chingena su madre de todos ustedes ya me voy sin serio, güey, que ese vato todavía viene quítate de ahí, pendeja ay, cabrón, güey quítate de aquí, negro no necesito balas de ¿sabes qué, carnalito? ok, ok, ok hasta ahorita todo va bien en serio, güey, de qué estás hecho, carnal headshot ahora sí ahora sí que pélate porque ya vale verga dime que esa madre no revivió gracias gracias en serio porque hay veces que cuando matas a este vato te da la llave y se la quitas revive y revive más loco y como ese cabrón de un madrazo te corta la chompa ah, dineros dineros muchos dineros será todo ¿ya es todo? acuérdate vieja no estamos en disposición de pelear ahorita la mano me sigue temblando es uno de los personajes que más he odiado de todas las sagas de Resident Evil ¿qué hay aquí? ah, una hierba verde eat something ah, ¿dónde chocó el Kirk? el Kirk vamos ay, no mames se murió tanto que me había ayudado el vato espérate no sabía que era cinemática de acción uy eso me equivoco de botón güey no sabía a no sabía no sabía para a a a a a a a a Uy, de nuevo Me asusté porque no le presioné tan profundo al derecho Ah, claro, ahora sí me ayudan Pero cuando estaba contra el de la sierra, no, ¿verdad? ¡Bitch! Se quedó sin balas, güey Imagínense que no le hubiera dado y le hubiera pasado así y le hubiera matado a Sheva, güey Ah, son una verga No pudieron haber ayudado, ¿verdad? ¡Bitch! Eh Man, me alegro de ver a ustedes Delta Team Captain Storm Chris Redfield ¿Sheva? Gracias, Josh Te lo envío uno Ustedes se conocen a los demás Me entrené ante Josh Él me enseñó todo lo que sé Sheva se convirtió en la silla de la team Ahora, Sheva Tienes que seguir a su procura por Irving En cuanto a los datos que hemos retirado de la drive We believe he has moved on to the mining area There's more info inside We'll follow after taking care of business here And keep your radio handy just in case Thanks, Josh Jill No mames, era Jill, güey Hasta aquí llegó el episodio Pero bueno, gamers Gracias por ver el video Dejen su like Agregar a favoritos Y suscribirse para más Hasta la vista